Canal 6 TV Más de 30 años han pasado sin que los vecinos de la calle Agustín de Iturbide en la colonia Darío Martínez Segunda Sección cuenten con el servicio de pavimentación, lo que ha generado el descontento de los habitantes del lugar que comentan que padecen graves problemas, sobre todo en la temporada de lluvias. Pues se le da sal, escurre el dedo de agua, no se puede caminar, no circula uno tranquilo, tiene que uno andarse mojando cada rato. Pues si nos afecta mucho, ¿no?, porque pues se hace mucho lodo y así. Los vecinos comentan que han hecho peticiones a las autoridades delegacionales y municipales, sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta favorable de sus representantes de gobierno. Siento que nada más prometen y no cumplen, porque ya habían dicho que le iban a pavimentar, pero pues nada. Los vecinos de la calle Agustín de Iturbide esperan que en esta segunda administración de Ramón Montalvo Hernández se resuelva esta problemática de la falta de pavimentaciones, pues los colonos sienten el olvido de sus gobernantes. Reportó para Canal 6, Edenis Mandragón. Gracias. Gracias.